Bienvenidos estudiantes, vamos a seguir con la clase de español, el abecedario. En el abecedario tenemos vocales y consonantes, tenemos cinco vocales, A, E, I, O, U. Las demás son consonantes donde vamos a formar sílabas y luego a formar palabras, ¿sí? Estas letras del abecedario están en minúscula, observen, todas son diferentes. Cuando pasamos a hacer mayúsculas son más grandes. El abecedario, vamos a ordenar palabras en el orden del abecedario. Muchísimas gracias.